Catalina me confirma que estamos ok, así que empezamos esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Comenzamos el conversatorio sobre experiencias doctoral en la UCE para esta Open House 2022. Agradecemos a los expositores que se unen hoy día con nosotros. Los voy a ir presentando uno a uno. Tenemos de nuestra parte a Osvaldo Contreras, Sergio Osorio, Pamela Guzmán, Florencia Álamos, Macarena Andrus. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Este conversatorio se tratará un poco de que ustedes conozcan las experiencias de estudiantes vigentes que están haciendo el doctorado en la Pontificia Universidad Católica, al igual que graduados que estuvieron con nosotros y que ahora están desarrollando su carrera. Así que le damos la palabra primero a Pamela Guzmán, quien es parte del doctorado en Educación y ella amablemente estará comentándoles cómo es la experiencia de vivir el doctorado en Educación en la Pontificia Universidad Católica. Pamela, muchas gracias, te doy la palabra. Muchas gracias, Florencia. Buenos días a todos y bueno, quizás buenas tardes, si es que no están, se están uniendo de otras partes. Voy a compartir una presentación que les tengo. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Ya. Bueno. A ver, déjenme mover un poquito la ventana del... Perdón, es que tengo aquí... Me hace como interferencia el... Ahí sí, ya. Hola. Bueno, mi nombre es Pamela Guzmán y yo soy en este momento candidata a doctora en Educación de la UCE. Y hoy, bueno, quiero contarles un poco mi experiencia de lo que ha sido el programa de doctorado en la universidad. Bueno, yo soy de Temuco y me fui a Santiago el 2018 para estudiar el doctorado. Yo sabía que era un programa de dedicación exclusiva y en ese tiempo, bueno, uno en realidad no existía muchas opciones de hacer actividades online. Así que tuve que renunciar a mi trabajo e irme a vivir a Santiago. Yo escogí el doctorado en Educación de la UCE porque tiene líneas de investigación interdisciplinaria. Y yo soy ingeniero matemático de formación y trabajaba en una universidad en ese momento. Y lo que quería era complementar mi formación y la experiencia laboral con la parte de educación. Y si bien vi otros programas que tenían varias líneas, en esta había múltiples. Había mucha más variedad de opciones. Entonces, por eso lo escogí. Bueno, además, yo había tenido experiencia trabajando con académicos de la facultad. Fue muy buena experiencia. Entonces, también, además, eso me hizo un poco de cercanía con el programa y con la Facultad de Educación de la UCE. La formación que yo tuve en los primeros dos años, los cursos, también fueron interdisciplinarios. Porque no solamente, no sé, por ejemplo, no solamente había ramos del área cualitativa, sino que también había ramos del área cuantitativa. Entonces, todos nosotros, los compañeros del programa, que éramos de distintas áreas de formación, todos teníamos el desafío de aprender un poco de lo que era como de otra disciplina distinta a la nuestra. Entonces, eso también fue bien interesante porque uno se complementa y se desafía un poco a aprender un poco más. Yo creo que también es un poco distinto el doctorado en Educación de la Católica a otros. También he tenido la oportunidad de participar de proyectos de investigación desde el primer año. Los profesores, distintos profesores académicos de la facultad tienen proyectos, ¿cierto? Y a nosotros se nos ofrece como programa los cursos electivos, pues, formar parte de esos proyectos como cursos electivos, pero además con la experiencia de trabajar lo que es un proyecto en la investigación. Entonces, eso fue súper también bueno porque desde el primer año uno está inserto en lo que son los proyectos con los académicos, viendo qué significa, cómo se van desarrollando esto y además, obviamente, aprendiendo. Y que sea parte de un curso de lo que uno está, de la malla. Además, bueno, la experiencia de formación me ha permitido crecer profesionalmente, personalmente, por lo mismo que les comentaba antes, que hay interdisciplinarios, los compañeros también ahí, hay una variedad de profesiones distintas. Entonces, es súper interesante la dinámica que se da. Y, bueno, el compromiso de los académicos, de los profesores con los alumnos, siempre lo vi de un principio, no solamente del tutor, sino que también de los otros profesores que hacen los cursos que son distintos, que van formando y van aplicando y te van ayudando a que esos cursos te sirvan para tu tema de tesis. Y, bueno, siendo alumna, porque yo estoy en mi última parte, ya no tengo curso, ya di mi examen de candidatura, entonces ya estoy en la última, de hecho estoy de vuelta en Temuco, siendo alumna, pensando en lo que fueron los cuatro años pidiendo él en el programa. Bueno, también la Facultad de Educación está en el Campo San Joaquín y la verdad es que es un espacio súper agradable para poder estar ahí, estudiar, los espacios físicos también son importantes para poder vivir el tema de lo que es el doctorado, del estudio, de estar inserto en eso. Las bibliotecas de la universidad, yo me lo pasaba a la biblioteca, en realidad yo creo que es la parte donde más tiempo pasé. Entonces, además el programa cuenta con los espacios, el programa de doctorado de Educación de la Católica también cuenta con espacios propios para los doctorados, y eso también te permite poder compartir con tus compañeros, te permite estar en un espacio tranquilo, hay como opciones para los alumnos. Lo otro que recuerdo, y que aún obviamente lo estoy utilizando, es el portal, desde esto antes que empezara incluso la pandemia, el portal virtual, que es súper útil, que ha sido súper fácil, y desde que después empezó el tema de la pandemia, como ya estaba instalado, y yo me devolví a Temuco, fue como lo más fácil para poder tomar los últimos cursos que me quedaban, toda la información ahí, es un portal súper amigable, súper útil, todo se tramita a través de eso, y a veces uno no lo valora, no lo ve, pero cuando escucha casos de otros compañeros, otros amigos, de otras universidades, se da cuenta que en realidad es súper fácil descargar archivos o documentos necesarios, además de la interacción que hay con los cursos. Por otro lado, también he tenido, he podido contar con apoyo financiero de la escuela de graduados y de mi facultad para asistencia al Congreso, y ahora vamos a traer a mi defensa de tesis a una de las del comité, entonces eso también ha sido un aspecto súper favorable, porque uno no se limita a hacer cosas financieramente, ya que la universidad igual apoya a los alumnos de doctorado en este tipo de actividades que son súper importantes y enriquecedoras para la experiencia que uno va a tener como alumno, y para después. También he tenido la posibilidad de formar redes nacionales e internacionales, no solamente con mi tutora, que claramente tiene también sus proyectos y sus redes, sino que también con otros profesores, con otros proyectos que tiene los académicos de la facultad, incluso con otras facultades también me he relacionado, entonces también he tenido súper buena experiencia con las redes que he podido formar, y además de las redes interdisciplinarias, lo que les comentaba al principio, mis compañeros somos todos de distintas profesiones, fue súper interesante encontrarme con eso en el primer año, entonces uno también ahí forma además algunas amistades con los compañeros, pero además conoce personas de otras disciplinas, que tenemos todo en común el doctorado en educación, y es súper rico ver cómo cada uno puede aportar al área, incluso entre nosotros mismos. También he tenido la oportunidad de participar en proyectos, en presentaciones, en congresos, como les comentaba, con apoyo de la universidad, con apoyo de los académicos de la facultad, con apoyo de mi tutora. Cuando tuve que tomar los electivos, también ahí tuve una súper amplia y diversa posibilidad de tomar electivos de todas las facultades, de cualquier facultad de la universidad, como mi interés era un tema entre matemática y educación, yo tomé algunos electivos más matemáticos, entonces eso también fue súper fácil de poder hacerlo en la práctica, y también existían también ahí contactos entre la facultad de educación, entre las otras facultades que son más del área matemática, y tuve el apoyo de las distintas instancias de los C desde siempre, bueno, en primer año uno les hacen talleres también para justamente presentar cuáles son los apoyos que existen en la universidad para los alumnos, y bueno, yo los incito a que en realidad lo hagan, porque es súper práctico conocer cuáles son esas instancias de apoyo, qué es lo que ustedes pueden optar, habían hasta opciones de hacer deporte, entonces fue súper interesante también participar en los talleres, conocer a otros compañeros de doctorado, y saber cuáles son las opciones de poder uno también, además de estudiar, hacer otras actividades. Y lo otro también que me encontré es que existe posibilidad de hacer algunos trabajos remunerados, desde la escuela de graduado me han invitado un par de veces a hacer algunos trabajos, a veces llegan a través de la misma asistente del doctorado, otras veces ha sido directo. Yo en particular pude apoyar a la escuela de graduado en dos oportunidades, a las postulaciones de beca NIR, yo estoy estudiando con la beca NIR, y he apoyado en los últimos dos años a las postulaciones de los alumnos que han optado por estudiar en la Católica, y eso también ha sido súper enriquecedor, y es una experiencia distinta porque uno está ahí no solamente con los postulantes al doctorado, en este caso de educación que estoy estudiando yo, sino que en los otros. Y bueno, siempre la interacción con otros alumnos, con otros doctorados, da otra visión. Entonces creo que en la Católica, en la escuela de graduado, es una súper buena instancia que hay que sacarle provecho, hay que conocer, y que no todas las universidades lo tienen. Así que yo los invito también, si es que van a estudiar en la Católica, en que tengan súper presente que la escuela de graduado tiene un montón de aspectos de apoyo, como esta instancia, y además a veces existe la posibilidad de colaborar con ellos laboralmente. Esa es mi presentación. Muchas gracias Pamela, te agradezco mucho por esta presentación sobre el doctorado en educación. Y a continuación, bueno, refuerzo primero que todos los participantes pueden ir dejando sus dudas en el chat, las cuales van a ser respondidas por nuestros expositores al término de las presentaciones, así que si tienen algún interés particular de educación, por favor que se dirija directamente a Pamela. A continuación, le doy el paso a Sergio Osorio, quien es actualmente estudiante del Doctorado de Neurociencias, y nos va a comentar sobre su experiencia en este doctorado. Sergio, te paso la palabra. Muchas gracias. Estás con el micrófono apagado. Perfecto, me confirma si se puede ver la presentación. Sí, me confirmo, tienes que ponerla en modo de presentación. Bueno, gracias Florencia Igualpo por la invitación. Yo feliz de estar acá y contar un poco de mi experiencia como estudiante en la UC. Lo que les voy a contar hoy tiene por título Breve Relato, un salto disciplinar en posgrado. Y esta es la historia de cómo pasé de las humanidades a las ciencias básicas. Un salto que fue, como se pueden imaginar, difícil, pero que en gran medida fue posible gracias a esta institución. Y bueno, contarles que yo soy licenciado en lenguas extranjeras y en enseñanza de lenguas y magíster en lingüística aplicada. Y pese a que tengo una formación principalmente en humanidades, de pregrado y de magíster, yo desde muy joven siempre tuve mi interés en las ciencias básicas. Entonces, por allá al final de mis estudios de magíster, donde estaba haciendo un estudio, digamos que mi aproximación al lenguaje siempre había sido desde sus aspectos estructurales y desde la aplicación de sus aspectos estructurales para su enseñanza. Por allá en mis estudios de magíster, yo me entré en contacto con la psicolingüística, los procesos de adquisición de lengua y la lingüística cognitiva. Y al final del desarrollo de mi tesis de magíster, pues me di cuenta que en verdad las preguntas que yo quería hacerme para una instancia de doctorado eran de carácter más neurobiológico y más neuronatómico. Entonces ahí eso obviamente implicaba un reto, que era pasar, digamos, que de esta aproximación humanística y estructural del funcionamiento de la lengua a unos aspectos más neurobiológicos y neuroanatómicos. Y a mi formación de pregrado, digamos que era complicado encontrar un programa de doctorado donde eso se viera como una, digamos que mi background se viera como una fortaleza y no como una debilidad. Pero afortunadamente di con este programa el doctorado en neurociencias, que también es un doctorado interdisciplinar, que de hecho en este programa convergen la facultad de psicología, la facultad de medicina, la facultad de ciencias biológicas y la facultad de química farmacéutica. Y bueno, afortunadamente digamos que di con este programa y ahora les voy a contar entonces un poco cómo fue ese proceso y mi paso por este programa del doctorado en neurociencias. Yo en este momento estoy en el cuarto año del doctorado, tengo mi defensa el próximo mes, así que prontamente seré también egresado a esta universidad. Si todo sale bien, esperemos que sí. Bueno, yo llegué al doctorado en el 2018. Antes de eso tuve la oportunidad de participar en una escuela de invierno que fue organizado por la UCI y por la Universidad de Chile. Digamos que la intención de esa escuela de invierno era invitar a estudiantes internacionales de toda Latinoamérica para que conocieran los programas, para que tuviéramos la oportunidad de conocer a los académicos de los programas y miráramos la viabilidad de postular tanto al programa como a la beca ANIT. Yo estuve, eso fue en julio, agosto más o menos del 2017. Ahí conocí a quien hoy en día es mi tutor. Digamos que tuvimos muchas cosas en común, muchos temas de interés en común. Y él, bueno, me invitó a postular al programa y postular a la beca ANIT. Entonces, en 2017 preparé la postulación para el programa y para la beca ANIT. La postulación al programa fue, digamos, una experiencia bastante grata porque, como les decía, yo ya venía postulando doctorados en neurociencia y siempre me había encontrado con esa barrera de mi formación disciplinar, ¿cierto? En humanidades, donde era difícil justificar por qué iba a pasar de las humanidades a las ciencias básicas. En este programa, el contrario, eso se vio como una fortaleza. Obviamente, tuve que justificar muy bien por qué quería dar ese salto, pero una vez lo hice, siento que fui bienvenido y también me encontré al entrar al programa con que habían un montón de perfiles también que, digamos, a mí se me hacían exóticos. Entró un programa de neurociencia, nosotros tenemos colegas que son psicólogos, filósofos, docentes, aparte, bueno, ingenieros, médicos, biólogos, y, en fin, digamos que un programa donde la interdisciplinaridad se respira en el día a día y eso fue obviamente muy agradable. De ahí, bueno, fue la postulación a las becas a NID. Tuve la fortuna de que se me otorgara la beca a NID y con eso, entonces, ya inicié mis estudios. El primer año, como se pueden imaginar, fue un año de adaptación al programa y adaptación a Chile. Con sus retos yo ya había tenido la experiencia de ser estudiante internacional durante mis estudios de magíster, así que para mí fue un poco más fácil porque yo ya había pasado por esta experiencia, pero, de todas maneras, hay retos. Hay retos, digamos, del sistema educativo, los aspectos migratorios, las visas, pueden ser un reto para alguien que viene de otro lado y eso, digamos, que se suma a la carga del primer año de doctorado que puede ser pesada también, sobre todo cuando uno viene de una disciplina diferente. El primer año fue duro, fue retador, pero también fue muy gratificante por conocer a otras personas con intereses similares, de disciplinas diferentes y poder generar como una conversación en torno a nuestros intereses en neurociencia. Luego vino el segundo año del doctorado y ahí, digamos, que se recogieron los frutos de ese primer año de mucho trabajo, de un trabajo muy intenso. Ahí pude asistir a varios eventos, entre ellos algunos eventos internacionales. Estuve en Italia en el Congreso de Human Remapping. Todo esto financiado desde, por un lado, por la NID, por mi beca de doctorado, pero también por los fondos de mi propio laboratorio que afortunadamente tenía financiación de otro proyecto, Fondesit. Con lo cual les quiero decir, una de las fortalezas de la escuela, perdón, de la Universidad Católica es el hecho de que cuenta con académicos de mucho renombre que por lo general tienen acceso a fondos y esos fondos son los que van a permitir que nosotros podamos asistir a eventos, que podamos acceder a recursos de investigación, que obviamente son muy importantes en el marco de nuestros proyectos de tesis. Luego vino el estallido social y la pandemia. Y eso, digamos, que fue algo que para la generación mía, digamos, la generación 2018-2019, fue el marco de nuestros estudios de doctorado. Digamos que nos tocó desarrollar nuestros estudios en un contexto bastante difícil. Y ahí yo quiero resaltar que fue el apoyo institucional. Por un lado, el apoyo institucional y la participación estudiantil fueron claves para sortear todas las dificultades. De un lado, tuvimos a la escuela de graduados que rápidamente nos ofreció medidas de flexibilización. Y, por otro lado, bueno, yo hice parte, fui representante de mi programa de doctorado, hice parte del CADEPUC, fui vocero de los estudiantes de doctorado ante la escuela de graduados. Y siempre hubo un diálogo constante y una relación muy cercana entre las autoridades y los estudiantes. Y eso definitivamente fue clave, no solamente para mí, sino para muchos de los estudiantes, para poder sortear todas estas dificultades que significó desarrollar nuestros programas de doctorado en el marco de un estallido social luego de una pandemia donde se cerraron los laboratorios, donde muchas cosas no se pudieron hacer, digamos, en términos normales. Lo que me llevo mi maleta después de toda esta experiencia, bueno, primero esa pandemia, ese estallido social, implicaron pues una adaptación en mi proyecto de tesis, incluso a expandir mis intereses un poco a la fuerza. Pero eso en el fondo fue bueno, porque una de las cosas que me queda de todos estos cuatro años en la Universidad Católica es un perfil profesional mucho más amplio y un poco hecho como a mi medida. Yo llegué acá como lingüista y como profesor de lenguas, pero me voy sobre todo como neurocientífico cognitivo con un interés mucho más amplio del que llegué a decir. Ya no me interesa solamente el lenguaje, sino la mente, la cognición y la interfaz entre procesos cognitivos y procesos neurobiológicos. Tuve la oportunidad de hacer dos pasantías de investigación, una en el Max Planck Institute de Leipzig for Human, Cognitive and Brain Sciences y el otro en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esas pasantías, obviamente, por el contexto de pandemia se debieron haber hecho, o sea, se hicieron de manera virtual. La idea era hacerlas de manera presencial. Los recursos estaban, pero bueno, es algo que se nos salió de las manos, pero aún así se pudo hacer de manera virtual y la verdad es que salió muy bien. Salió muy bien. Digamos que el hecho de que haya sido de manera virtual al margen de que no haya podido viajar, que obviamente una de las motivaciones de un estudiante de postdoctorado es poder viajar y poder hacer redes en persona. Igual salieron muy bien porque los contactos están, las redes se crearon y ahora digamos que hay tres proyectos conducentes a publicaciones producto de esas pasantías y el trabajo que se ha hecho con esas redes. Y bueno, y eso da cuenta de que en verdad la experiencia fue exitosa de todos modos. Otra cosa que me queda de esta experiencia que no habría sido posible si no fuera, digamos, por el trabajo juicioso y por las redes de contacto y por la infraestructura que nos ofrece la UC y las habilidades que desarrolla aquí. Fue una oferta como una oferta de trabajo como investigador postdoctoral que ya está confirmado. Estoy a poco ya como de poder firmar ese contrato en la Escuela de Medicina de Harvard donde voy a estar estudiando trastornos del espectro autista por medio de la técnica de la magnetoencefalografía. Y bueno, lo otro que queda son grandes amigos y un segundo hogar. Digamos que el cariño por Chile después de vivir cuatro años acá es inmenso y de hecho está esa posibilidad de esa pregunta de si en algún momento voy a poder volver después de mi postdoctorado a ejercer en este país. Esa es una posibilidad que queda abierta y que yo estoy encantadísimo de poder considerar. Así que eso es lo que tenía por contar. Perfecto. Muchas gracias. Sergio, qué interesante presentación y claramente te deseamos la más exitosa de estas experiencias para que continúes tu carrera académica. A continuación le quisiera pasar la palabra a Macarena Andrus. Ella es actualmente estudiante del doctorado en Artes, mención Artes Visuales, Música y Estudios y Prácticas Teatrales que nos contará un poco su experiencia desde quizás no el lado tan neurociencias como ha pasado de Sergio sino ya el lado de las artes. Así que para que ustedes tengan un barrido de información de todas las áreas que ofrece la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que Macarena te doy la palabra y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola. Bueno, saludar a todas y todos los que nos están viendo en este don Codijal. Yo les voy a contar del doctorado en Arte. Bueno, soy Macarena, yo soy actriz, soy dramaturgista y soy docente en Estudios Teatrales y este doctorado que es multidisciplinario que puede tener las menciones de teatro, artes visuales y música. Yo desde mi experiencia lo voy a contar en el Camino Teatral y por supuesto voy a mencionar las otras áreas de trabajo. Espérenme que no me está correcto. Este programa tiene una peculiaridad en Chile y en el contexto también internacional de la práctica artística que te permite llevar adelante la investigación artística o práctica como investigación, Practice as Research, que es una línea de trabajo que ya lleva desde los 90 instalada en distintos lugares universitarios. Eso implica que en el doctorado yo hago tanto la vía teórica que es escribir la tesis, los artículos, la investigación, etcétera, y también la investigación artística que es la producción de obra creativa que tiene un valor de conocimiento e investigación en las artes. Ese camino es bastante escaso en Chile y la Universidad Católica ha abierto este doctorado en artes donde muchos de nosotros precisamente estamos por esta posibilidad. Lo que nos permite entrar en conexión con grados de vanguardia en la investigación de arte, o sea, cómo la práctica artística, los artistas, podemos entrar a la academia y podemos competir en este espacio de conocimiento y difusión no solo en el campo teórico y en el campo lingüístico, que es lo que estoy haciendo ahora, pero es lo que nos toca. Efectivamente, la Universidad Católica tiene una facultad de arte con un equipo docente sumamente significativo, altas conexiones dentro del medio artístico y también el carácter multidisciplinario de estar con colegas en las artes visuales, en la música, permite colaboraciones, creaciones que te afianzan tanto en la escena local, como también poder mirar cuál es la relación de trabajo en un grado malo. Mi experiencia como artista investigadora en este doctorado fue muy positivo gracias a esta práxis multidisciplinaria, gracias al claustro académico, alguien ponía ahí una pregunta que agradece responder al Ciro, cuando se postula el doctorado en Arces de la Católica, el programa en específico no requiere, como otros programas en otros lugares del mundo, tener ya la aprobación del tutor o la tutora para poder postular. Por tanto, cuando uno postula, solo es necesario señalar qué profesor o profesora del claustro académico de la facultad yo estaría interesada en qué supervisar a mí. En este sentido, el claustro de la Católica es interesante, yo tengo como profesora o tutora Claudia Cunique, una importante directora de teatro nacional, y por supuesto académica y teórica y productor de conocimiento, entonces, esa oportunidad de poder trabajar con artistas y teóricos en el proceso de guía también es muy importante, creo yo. Esto le da un sello muy distinto al trabajo, especialmente a las artes. En este contexto, yo creo que, como también mis compañeras y compañeros han señalado, yo estuve becaria por la Escuela de Grados de la Universidad Católica y también becaria en los últimos tres años. Por tanto, he podido participar de una serie de fondos de beneficios etcétera, donde, indudablemente, la universidad hace todo lo posible por generar espacios de apoyo económico para el desarrollo profesional de nosotros como estudiantes. En ese contexto, la Universidad Católica ya tiene una serie de convenios internacionales que te permiten posicionarte y establecer relaciones con distintas instituciones. Yo, en mi caso, hice mi pasantía internacional en la Universidad de Edimburgo, que es una universidad que ya tiene conexiones con la Universidad Católica abierta. Yo había hecho mi magíster en la Universidad de Glasgow, por tanto, mi relación con la Escuela artística, creativa, ya existía. Mi magíster era de aviación, practica artística en investigación y ahora entraba este doctorado en Chile en el mismo contexto. Y también tuve la experiencia de hacer la pasantía internacional virtual en la Universidad UAM, en México, bajo la tutoría de la doctora Iliana Vielles, donde también se dio esta posibilidad local latinoamericana, que a mí me importa muchísimo en el trabajo, para poder tener otro punto de vista. Entonces, también la universidad trata de bailar un poco al ritmo del tiempo, que es lo que nos tocó y que se ha comentado el escalón social luego de la pandemia y poder encontrar alternativas, y yo creo que en eso también la escuela de graduados, ustedes pueden confiar en que va a haber un diálogo permanente con encontrar soluciones a poder desarrollar nuestras carreras profesionales y académicas en contextos sumamente variables y fluidos, como sabemos, nosotros. En este doctorado, yo, por distintas razones, entré en el segundo año a ser representante de estudiantes del doctorado lo que quería decir es que representaba a los estudiantes de teatro, música o visuales, y que fui parte del comité académico del doctorado, de postgrado en general, donde también se hablaba mucho de los programas de magister, del comité de la facultad de arte, que se reúne una vez al mes, y luego de cadena. Estas instancias también son sumamente importantes para los que estemos interesados en la carrera académica, de poder entender no solo cuál es el campo de investigación de la universidad, tampoco solo el campo artístico, sino también la gestión académica, la coordinación académica, el funcionamiento de una institución multidisciplinaria como esta lo es. Entonces, en ese contexto, yo aprendí muchísimo que ha sumado a mi experiencia docente, especialmente en aula, y no en un contexto mayor investigativo, poder conocer cómo funciona la universidad, cómo funcionan las facultades, las escuelas, la relación con los estudiantes, y creo que eso también es un marco de desarrollo que da un espectro ampliado a la experiencia de estar en la universidad. En el caso concreto de la facultad de arte, nosotros hemos tenido bastantes mejoras en estos años, ya entre el 2018 y ya estoy a punto de terminar, y en esas mejoras, quiero decir, que nosotros como artistas necesitamos tiempo y espacio, eso lo tenemos súper claro. Es imposible sentarse solamente en el computador y escribir o en la biblioteca y leer, necesitamos espacio de ensayo, estudios, ya sea para trabajar en las artes visuales, médicas y datos. Progresivamente en este tiempo nosotros hemos logrado afianzar nuestra relación con las escuelas, o sea, la facultad de arte son una serie de escuelas, la escuela posgrado y a su vez las escuelas artísticas, y nosotros poder empezar a ser parte de esa relación de infraestructura. Por tanto, es súper importante saber si uno puede contar con espacios de ensayo, sala de laboratorio, etcétera, para poder trabajar en el campo artístico, que sería como los laboratorios científicos, pero en las artes nos cuesta más esa validación. Y luego, hemos logrado establecer relaciones para los espacios de exhibición, que es muy importante. Yo en concreto, en mi proceso de creación e investigación, hice una serie de laboratorios artísticos presenciales online por la pandemia, hice un resultado práctico, artístico, que fue presencial y luego visual, con un concepto como de película, de teatro, y ahora me preparo para hacer el resultado final de mi proceso, y cuento con acceso al Teatro de la Universidad Católica en Placios Milón. Entonces, estos espacios como el Espacio Wilse, el Centro de Extensión, Galería Martina, etcétera, en Campos Oriente, se pueden acceder, se pueden coordinar, se pueden gestionar esa relación para que nuestro trabajo de investigación artística también tenga espacios de exhibición a la ciudad. Y finalmente, contamos con un equipo de trabajo, que serían los jefes de programa, la secretaria académica, la persona a cargo de prensa y discusión, etcétera, un equipo maravilloso que siempre está dispuesto para poder dialogar, conversar, posicionar nuestro trabajo teórico y artístico. Así que les dejo la invitación abierta para el doctorado en Artes de la Universidad Católica, y cualquier pregunta, soy Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, qué interesante experiencia, también un poco de todo desde las artes, la internacionalización, el teatro, que son generalmente experiencias que nuestros estudiantes también necesitan conocer, así que a todos aquellos estudiantes que no solamente están acá, sino que también nos están viendo por Facebook Live, recordarles que pueden postular el doctorado de Artes y pueden quizás tener una experiencia similar a la que ha tenido Macarena. A continuación, vamos a darle el paso a nuestros graduados, estudiantes que estuvieron en nuestros doctorados en la Pontificia de la Universidad Católica que ya terminaron, están desarrollando ya sea su carrera académica, en el sector público, privado, en universidades, y que son estudiantes que para nosotros son estudiantes destacados, ya que han tenido esta experiencia y ya se graduaron y les van a poder comentar qué se puede hacer después del doctorado. Así que para ello, le doy el paso primero a Osvaldo Contreras, quien fue estudiante nuestro en el doctorado de Ciencias Biológicas. Osvaldo, muy bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias Florencia, muchas gracias a todos también por estar reunidos acá. Voy a dar inicio a mi presentación. Creo que mi presentación va, estoy súper contento también porque va a ser un poco distinta a lo que ya se presentó. Y les voy a contar un poco cuál fue mi experiencia y desarrollo una línea de tiempo para poder conversar al respecto a esto y qué es lo que en realidad también estoy haciendo hoy en día y de alguna forma voy a tratar de hacer algunos links como mi experiencia en la Universidad Católica y en el doctorado en Ciencias Biológicas, Convención en Biología Solar y Molecular, cómo esa experiencia me derivó a lo que estoy haciendo actualmente. Yo hoy en día me desempeño como un postdoctoral fellow. Estoy trabajando actualmente en Australia, en la ciudad de Sydney y estoy asociado al Victor Chang Cardiac Research Institute y además soy un lector lo que sería como el primer grado de ser profesor en la Universidad de New South Wales en Ciencias Biológicas, Primero voy a partir con un acknowledgement of country. I begin by acknowledging the indigenous people of Australia, the traditional custodians of the lands on which I meet, work and discover and the ongoing spiritual and cultural custodians of these lands which at the Victor Chang Cardiac Research Institute in Darling House is the radical people of the Euron Nation and I pay my respects to the eldest, past, present and emerging. Bueno, yo en realidad hice toda la carrera estudiantil en la Universidad Católica. Yo comencé con mi licenciatura en Ciencias Biológicas en el año 2008 y en mi licenciatura solamente hice la licenciatura después de la licenciatura bueno, trabajé en desarrollo embrionario estudié cómo básicamente ciertos genes y proteínas interactuaban en regular procesos tales como la formación de la cóclea así como también la neurulación que son procesos los primeros procesos que ocurren en el desarrollo embrionario para formar lo que sería como la espina dorsal y el cerebro o el sistema nervioso central. Y ese trabajo lo hice con el profesor Juan Larraín que es muy conocido en la universidad por tanto su desempeño como académico destacado y también por varios roles que él ha tenido como a nivel de liderazgo. El año 2010 obtuve la beca de honor UC y eso me ayudó mucho a aliviar económicamente el hecho que mis padres financiaran mi carrera. Luego aquí tuve como un hiato el año 2012 hasta el 2013 que fue como un hiato porque decidí no realizar el título profesional. No sé cuántos de ustedes estarán o estuvieron quizás en esa de un tío yo no lo realicé y postulé en el año 2013 al doctorado. El año 2013 también este hiato fui a Estados Unidos viajé y fui a visitar distintos programas doctorales me acuerdo que recorrí Harvard me acordé de lo que decía Sergio después fui a la universidad de Austin en Texas entre otras también que visité y bueno conocí algunos profesores pero a pesar de toda esa experiencia decidí hacer mi doctorado en Chile y obviamente hay muchas cosas que en ese momento recuerdo por supuesto que balanceé balanceé familia balanceé prioridades amistades mi desarrollo académico también entre otras cosas y bueno y postulé en el 2013 comencé mi doctorado en el año 2014 en ese entonces existía lo que se llamaba CONICIT hoy en día cambió y se llama Agencia Nacional creo ANID Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo creo puedo estar equivocado y mi programa doctoral comencé trabajándolo con el profesor Enrique Brandan en la Facultad de Ciencias Biológicas en el Departamento de Biología Celular y Molecular y allí trabajé en regeneración y en la próxima slide les voy a mostrar un poco cuáles fueron más o menos mis grandes preguntas en el doctorado y cómo las fui un poco abordando y lo que conllevó al responder esas preguntas fui becario CONICIT y además el año 2014 obtuve la beca de Excelencia Doctorado C que es una beca que no sé si existe hoy en día pero fue sumamente positivo porque básicamente fue un suplemento económico a mi beca CONICIT de ese entonces que duró por los cuatro años de la duración de mi beca de CONICIT el año 2016 cuando estaba en tercer año del doctorado obtuve la medalla de Hermann y Mayer que la da la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile una de las medallas muy una de las medallas más reconocidas que se dan en el ámbito de Ciencias Biológicas en el país y obviamente en este proceso una nominación y la Universidad Católica y mi facultad en particular me ayudaron muchísimo para obtener este premio mi tesis se fue desarrollando con el tiempo no voy a entrar en mayores detalles de lo que fue mi investigación porque ya tengo otra presentación preparada para ello pero allá por el año 2018 realicé mi pasantía que primeramente iba a ser una pasantía corta de tres meses pero terminé quedándome prácticamente un año en la University of British Columbia en Vancouver en Canadá en donde participé como Visiting PhD Candidate Scholar bajo la supervisión del profesor Fabio Rossi que es el director de uno de los centros más importantes que existen en regeneración en esa universidad cabe destacar que esta universidad es una de las top 50 que se llaman y lo destaco porque sin lugar a duda el haber estudiado en la Universidad Católica de alguna forma también me ayudó a generar ese nexo y a generar ese logro de llegar y bueno básicamente trabajar en una universidad por un año allí a mí me extendió en un contrato entonces yo trabajé con un contrato en la universidad y obviamente eso me ha abierto muchas puestas que ya les voy a contar un poco qué es lo que estoy haciendo ahora luego volví a Chile y fue sumamente rápido mi vuelta a Chile escribí la tesis en un mes presenté mi tesis en mayo del año 2019 esa fue mi fecha de defensa pública doctoral y me gradué el doctorado en esa época ¿en qué fue desarrollada mi tesis de doctorado? hubieron bastantes puntos pero todo se centró en desarrollo en cómo se forma la musculatura y estudiamos varios modelos de formación del músculo esquelético y por otra parte también se centró mucho en la regeneración los humanos adultos nosotros somos súper malos para regenerar nuestros tejidos pero existen algunos tejidos que han mantenido esa capacidad a lo largo de la evolución y uno de los tejidos que todavía ya poseen esa capacidad regenerativa porque poseen células madres adultas unipotentes es el músculo esquelético bueno nosotros tenemos alrededor de 600 músculos y los músculos obviamente lo que me permite por ejemplo a mí estar hablando lo que nos permite comer movernos caminar e incluso regula nuestro metabolismo y en este laboratorio que era el laboratorio del doctor Enrique Brandan yo tuve bastante libertad y ahí estoy obviamente muy agradecido también de su tutela y del programa doctoral en general realicé varias investigaciones y aquí las dividí como en creo que como en cinco más o menos uno me centré mucho en procesos de biología celular ese es parte de mi programa entonces fue biología celular muy duro mucha microscopía mucho análisis genómico si se puede decir de alguna forma otro fue también de biología molecular que ahí entre estudiar por ejemplo acá abajo ustedes podrán observar estudié como ciertos inhibidores esta fue una publicación en la cual evaluamos un inhibidor que se ocupa en cáncer en leukemia como este inhibidor en un contexto por ejemplo de desarrollo muscular en verdad afectaba la formación de músculo también estudié procesos de fibroadipogénesis o de deposición de tejido ectópico tejido que se desarrolla fibrótico o adipogénico como grasita en los tejidos en tejidos que no tienen que formar eso y aquí obviamente estudiamos desde varios aspectos como ciertos factores de transcripción regulaban estos procesos de destino celular es decir como una célula que es como una célula madre podría elegir formar un tejido fibrosanto o fibrótico como la misma célula podría elegir o como tomar el camino B y formar un adipocito u otros tipos celulares que a lo largo en ciertos procesos patológicos por supuesto que son totalmente detrimentes también se centró mucho y creo que esto ya lo mencioné ya en regeneración muscular básicamente entender cuáles son las células involucradas cómo participan estas células cuál es la comunicación que tienen estas células cuando existe un proceso de daño cuando existe un proceso de daño agudo o como por ejemplo cuando existe un proceso de daño crónico y luego bueno eso fue un poco lo que fue como mi carrera doctoral en sí y pongo estos como los productos porque creo y me gustaría destacar harto y creo destacar que yo sí pensé en hacer mi doctorado por ejemplo afuera del país pero sin lugar a dudas yo estoy muy agradecido de la decisión que tomé y estoy muy feliz de que realicé mi doctorado en Chile de mi doctorado publicamos 10 papers en los cuales 7 de aquellos yo soy o el autor correspondiente o coautor correspondiente o el autor principal del trabajo excepto el primero y eso sin lugar a dudas me abrió muchas puertas ya el año 2019 cuando cuando terminé mi doctorado como podrán ver acá al centro yo déjenme ver si no creo que no puedo comencé a buscar qué es lo que quería hacer en agosto nace mi hija Olivia y en todo este proceso fue básicamente buscar postdoctorado yo sabía desde un inicio yo comencé mi doctorado porque yo lo que quiero hasta el día de hoy es ser profesor universitario quiero tener mi propia línea de investigación y desarrollar esa línea de investigación en el ámbito científico académico y ahí comencé a buscar postdoctorado postulé obviamente a muchos lugares en conversación con mi pareja donde donde nos podemos ir cierto cuál es un buen lugar para también criar a nuestra hija porque sabíamos que nos íbamos a mover con un infante que Olivia estaba recién nacida obtuve algunas ofertas de postdoctorado y finalmente me decidí por nos decidimos por venirnos acá a Australia y aquí comencé en marzo del año 2020 a trabajar como un postdoc fellow bajo la supervisión del profesor Richard Harvey que es un filo de la Royal Society como lo fue Aldo Huxley Newton Albert Einstein entre muchos otros o sea realmente estoy trabajando primero en un lugar elite mundial y segundo con una persona también que es uno de los top 5 investigadores en desarrollo de corazón y desarrollo y de reparación de regeneración cardíaca en el mundo el año 2020 cuando ya había terminado el doctorado obtuve también la excelencia en tesis doctoral que es un premio que otorga la universidad católica a las mejores tesis doctorales del año anterior entonces desde el 2020 que estoy trabajando y viviendo en Australia con mi familia y el año 2021 postulé y me aceptaron para ser lecturer en la universidad de New South Wales en Sydney que también es una universidad top 50 por distintos rankings internacionales y para terminar y prometo que ser muy breve un poco contarles acerca de mi actualidad académica que es lo que estoy haciendo aunque ya les mencioné un poquito como postdoc pero bueno todavía sigo trabajando en esta área que está acá abajo a la izquierda en entender cómo los tejidos regeneran y he utilizado también el músculo esquelético como un tejido regenerativo para poder entender muchos procesos y los tipos celulares que participan en esto y uno de los tipos celulares que estudio se llaman progenitores fibroadipogénicos porque son estos progenitores que son capaces de tomar estas dos rutas de diferenciación o fibrosas o adipogénicas pero también estoy trabajando en corazón yo eso abarco hoy en día como el 80% de mi área de investigación y trabajo en corazón en dos grandes proyectos el proyecto que ven arriba a la derecha bueno trabajamos falla cardíaca y la falla cardíaca la miramos desde dos enfermedades una es la falla cardíaca con fracción con fracción de eyección reducida que es el conocido falla del miocardio donde hay un ataque cardíaco se tapa una arteria y se muere el tejido ventricular y eso lleva a reducción de la capacidad cardíaca de poder bombear sangre a todos los tejidos de nuestro cuerpo y la otra es falla cardíaca con fracción de eyección preservada que básicamente el corazón sigue bombeando la misma cantidad a los tejidos de sangre oxigenada pero el corazón está fallado no lo hace de la misma forma y se conecta de una forma distinta y es una enfermedad de hecho hoy en día muy común más del 50% de las fallas cardíacas se dan a través de fracción de eyección preservada es una falla que se asocia mucho a sedentarismo a dietas obesogénicas así como también a hipertensión que son las las grandes pandemias que hoy día también existen y obviamente para entender estos procesos utilizamos multiómicas que se llaman que son single cell and spatialomics que es donde utilizamos hartas metodologías muy transformativas y revolucionarias donde podemos entender cómo millones o cientos de miles de células forman networks y se agrupan y qué genes expresan en qué momento y para poder predecir o generar modelos expectivos y generar luego algunos blancos moleculares o farmacéuticos y en la otra área y con este término que también estudio se refiere a enfermedades congénitas del corazón aproximadamente un por ciento de todos los nacimientos e incluso esto ayuda al aumento es decir un por ciento de la población posee algún tipo de enfermedad congénita del corazón y yo estoy estudiando una enfermedad o un set de enfermedad o un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades de ventrículo único donde el ventrículo izquierdo en este caso no se desarrolla y el ventrículo derecho que es muy chiquitito es poco funcional es como el único que está presente y tiene que hacer esta función de univentriculo es un poco muy abierto a todas las preguntas que puedan tener al final y feliz de responderla y nuevamente muchas gracias por la invitación a la escuela del programa doctora Leuce muchas gracias Osvaldo para continuar le doy el paso a Florencia Álamos que ella también es del doctorado en neurociencia y ella se graduó hace un tiempo y ella nos va a contar su experiencia a diferencia de Sergio de qué se hace posteriormente al obtener el doctorado en neurociencia Florencia te paso una palabra muchas gracias voy a silenciarme muchas muchas gracias por la invitación y voy a compartir pantalla ya para que me den bueno gracias a mi tocalla por darme el pase ven la pantalla completa ¿cierto? porque a veces como estoy con dos pantallas ya perfecto yo me llamo Florencia la hemos grabado para contarles un poco de mí yo soy de Valdivia aunque ya llevo harto tiempo viviendo en Santiago pero siempre lo digo porque al igual que Pamela creo que son cosas que aún no las marcan y pese a que ya no estoy siempre vuelvo y son mis recuerdos más bonitos y sin duda tuvo un efecto súper importante en lo que soy hoy día yo estudié medicina y he desarrollado mi carrera en el ámbito de la neurociencia y se me he doctorado ahí y por eso puse me he escondido pero que se ve por ahí un bosquejo de cerebro porque de verdad que yo soy una apasionada por la neurociencia y amé mi etapa en el fondo de desarrollo y aprendizaje durante el doctorado de neurociencia por eso que cuando me invitó mi tocaya a participar de esta instancia lo encontré una oportunidad muy bonita primero para uno cuestionarse sobre lo que fue este proceso y las cosas que te dejó ¿ya? así que súper agradecida cuando me invitaron y para tratar de enfocar esta conversación y dado que el tiempo es escaso tenía como dos objetivos ¿cierto? uno es conversar un poco sobre el impacto que tuvo en mí haber estudiado en la católica el doctorado y dos cómo esto se vincula actualmente con el rol que uno tiene más en el mundo laboral público y privado el haber hecho el doctorado dentro de la católica entonces a mí me encanta partir con esta lámina porque yo soy una persona que tiene mucho déficit atencional entonces para yo poder funcionar bien en el ámbito académico siempre he sido muy estructurada en mi forma de trabajar ¿ya? es como mi mecanismo de supervivencia y siempre he sido una persona muy enfocada en meta entonces yo cuando partí el doctorado yo traté como de orientarme al trabajo y organizarlo y dije esto es más o menos por acá viene la cosa entonces dije yo voy a partir esto va a ser como una línea recta donde mi gran objetivo va a estar enfocado en encontrar una muy buena pregunta de investigación que eso es súper relativo pero que a mí me pareciera una muy buena pregunta en el sentido de que me moviera el piso sobre todo que realmente me despertaran las ganas de tener que trabajar todos los días para responder esa pregunta y en el fondo yo dije mi trabajo y mi experiencia durante este recorrido va a estar enfocada primero en años de estudio de muy largo estudio concentrarme en eso mi doctorado se concentran los ramos en los primeros años luego dije esto me va a permitir encontrar una pregunta relevante y finalmente trabajar para poder dar respuesta a esa pregunta que es como la parte más práctica cuando uno ya se mete como en el laboratorio y yo dije esta va a ser mi ruta la verdad es que yo creo que las etapas se cumplieron pero la ruta es bien distinta en el sentido que esto se aleja mucho de ser una línea recta y si bien tiene como este marco está lleno como de altos y bajos y cuando pienso en los aprendizajes y me enfoco en este camino una de las principales cosas mi pregunta tenía que ver con encontrar yo vengo del mundo de la medicina entonces tengo una conexión bien directa con el mundo quizás de la salud y de la enfermedad como les contaba Sergio el doctorado es súper interdisciplinario trabaja con distintas facultades y a mí en lo personal me tocó trabajar desde mi línea de investigación con la facultad de medicina y mi línea de investigación estaba enfocada en entender y tratar de descubrir una nueva terapia para la enfermedad de Parkinson que tiene que ver con neuromodulación yo exploraba el rol de una técnica de neuromodulación no invasiva para la enfermedad de Parkinson y trabajé en modelos animales entonces cuando yo primero uno piensa en los aprendizajes tienen mucho que ver con la excelencia con la rascurosidad con el método pero creo creo que eso no son los mensajes que les quiero entregar a ustedes en el sentido que creo que no son los principales elementos diferenciadores yo sin duda pude aprender mucho y tuvo mucho impacto todo esto que tiene que ver con el ámbito académico y como con el trabajo riguroso académico ya de hecho creo al igual como decían muchos de los que estamos el día acá que la católica no tiene nada que envidiar a otras universidades del mundo muy prestigiosas me ha tocado estar en otras partes del mundo y el nivel de excelencia que yo pude tener en la católica nada que enviar de hecho creo que hay una cosa que sí se podría enviar otras universidades a la católica que por lo menos en mi área tiene que ver con que acá hay un tema como más estructural de cómo se consigue la ciencia pero muchas veces estamos como en desventaja en términos de los recursos ¿cierto? y eso durante la etapa de estudio a mí por lo menos en mi área me obligaba te obliga a hacer un poco de muchas cosas cuando yo trabajé en laboratorio fuera de Chile estaba como más pauteado que uno colaboraba y había alguien que era experto en programación otra persona que era experto en técnicas de tensión otra persona que era experto en cirugía yo trabajé con modelos animales y se realizaba una colaboración muy bonita pero de cierta forma cuando uno aprendía aprendía siempre como enfocado más en un área que era como la que te tocó y acá en Chile a mí me tocó que te tocaba hacer de todo te tocaba en el fondo aprender y veo a Sergio que se ríe pero es que realmente sí te tocaba aprender a programar te tocaba hacer a ti la cirugía te tocaba ir a hacer también todo el trabajo social para convencer a otros laboratorios que te acepten en verdad era de todo te doy como un maestro chasquilla y yo creo que ese tipo de preparación que no era algo evidente te deja en un marco competitivo al menudo de ir a tener un postdoctorado u otro que es realmente valioso uno es súper autónomo uno aprende a ser muy autónomo yo creo que es un camino difícil porque tiene mucho de prueba y error tiene mucho de flexibilidad tiene mucho de los que son busquilla que ganan porque en el fondo de aprender a pedirle ayuda a otro y tú tienes que ir animando como tu propio espacio y tu propio mundo yo creo que eso es tremendamente valioso de trabajar en este tipo de instancias y en este modelo que te toca un poco por el contexto país pero saliéndome de ese esquema de como la excelencia científica que no la pongo conduo y les digo de hecho creo que acá hay una pieza clave que es muy diferenciadora yo creo que mi trayecto durante la católica tuvo que ver con preguntas que yo jamás pensé al principio que estaban como yo les dije mi camino era súper enfocado a mi pregunta de investigación y fueron apareciendo preguntas existenciales que yo creo que tuvieron un impacto en mí que jamás pensé y fueron esas otras preguntas como este valor diferenciador que es el que les quiero comunicar hoy día a ustedes que tuvieran que ver con entender cuando yo trabajaba en mi trabajo de investigación tenía mucho que ver con el mundo de la medicina tenía mucho que ver con el mundo de la salud pública tenía que ver mucho con problemas reales que yo había visto en una población de pacientes que hoy día no estaban resueltos pero que me empezaba a dar cuenta que por mucho que yo generara conocimiento y fuera capaz de responder esa pregunta concreta si yo quería que esto escalara no bastaba con mi mundo mi laboratorio sino que tenía que empezar a conectarme con otros mundos tenía que empezar a entender qué era el mundo de la innovación qué era el mundo de las políticas públicas y ahí empezó una inquietud muy fuerte en mí y también aprender a hacer un diagnóstico de que esto no sucede o no era evidente que sucediera no existían canales de diálogo tan evidentes con el mundo de la innovación con el mundo de la educación etcétera y eso a mí me empezó a despertar mucho interés pero también como una gana como una chispa de querer hacer algo para que esto no se quiera igual ¿ya? y ahí también me empecé a preguntar muy profundamente cuál era el rol de los científicos si realmente bastaba con estar en mi laboratorio respondiendo a mi pregunta sacando adelante mi tesis o yo creía que tenía una responsabilidad en ir un paso más allá en generar instancias donde este conocimiento se pudiera compartir donde tú pudieras desarrollar pensamiento crítico en niños y niñas que quizás estaban en lugares súper remotos pero que tenían el mismo hecho de tener la trayectoria que tú tuviste porque yo también creo que dentro decimos parte todos los que estamos aquí desarrollando conocimiento de un mundo súper privilegiado entonces también sentía que había que abrir otras puertas a próximas generaciones y todo después yo siempre crecía en ambientes donde era minoría en el sentido que éramos muy poquitas mujeres en mi colegio después de la universidad y después en el doctorado y particularmente en mi área yo trabajaba en electrofisiología éramos minorías las mujeres entonces también me empecé a preguntar muy fuerte cuál era el rol de la mujer en ciencia y yo creo que tiene un rol tremendamente relevante pero hoy día sí hay ciertas cosas del sistema que no permiten hoy día sabemos por ejemplo los números que hay una diferencia importante en el acceso en cuántas mujeres llegan y en cuántas mujeres perduran en la carga científica entonces una vez que uno empieza a interesarse de estos temas empieza a leer empieza a hacer los diagnósticos pero también empieza a tomar posiciones y empieza a querer generar movimientos y acciones respecto a estas cosas y yo creo que esta es mi gran pregunta al final que se fue generando de forma paralela en mi investigación si era suficiente con generar conocimiento o yo sentía que tenía la obligación de salir del laboratorio y de ir un paso más allá que no era excluyente pero que yo sí sentía que era una responsabilidad agregada y tuve la suerte que no fue la única que entró en esos debates porque es muy difícil vivir estos cuestionamientos solos pero fuimos muchos los científicos de distintas facultades de distintas carreras que empezamos a entrar en esta dinámica de cuestionamiento y en esta dinámica de querer hacer cosas diferentes y acá donde voy el impacto que tuvo la católica porque la católica me permitió responder esas preguntas y yo no sé si en cualquier contexto o en cualquier casa de estudio eso hubiera sido posible y hay tres factores que fueron decisivos lo primero es encontrarme con liderazgos distintos la católica se caracteriza y acá han salido muchas conversaciones y es increíble porque he podido conocer como experiencia de distintas áreas del área de la educación del área de las artes etcétera pero se caracteriza por tener académicos del primer nivel y eso uno lo sabe cuando uno postula a la universidad y uno ve cuál es el claustro y lo investiga eso está pero yo mi sorpresa fue que no solamente eran excelentes académicos sino que tenían liderazgos distintos liderazgos más horizontales y sobre todo que tenían inquietudes profundas en este rol transformador de la ciencia yo ahí agradezco mucho y con Sergio compartimos a una persona que es notable que es el director de mi programa que además está en una posición de liderazgo entonces puede hacer la diferencia que es el doctor Francisco Abotti que cree que la ciencia tiene un rol que va mucho más allá de generar conocimiento entonces para mí fue un tremendo inspirador de decir como chuta esto es power y esto es en serio a la doctora Claudia Sáez que era subdirectora de investigación de la facultad de medicina y que tiene un poder articulador que es esa persona que lo que se propone es capaz de hacerlo tiene una capacidad de convocatoria espectacular y un drive con esa fuerza de decir estas cosas hay que hacerlas hay que hacerlas y muchos más la Claudia Andrade el doctor Francisco Cuello siempre puede yo de estas cosas me siento mal porque hay nombres que no menciono pero fueron muchos Diego Cosmeli que tenían estas ganas esta fuerza y este rollo también de querer hacer a la ciencia una voz una voz importante en los temas sociales en los problemas sociales que hoy día tenía el chico lo segundo es una formación integral porque además de todas las cosas que yo de verdad como que a nivel de formación desde los primeros años de estudio los cursos que yo asistí fueron de primer nivel los profesores como toda esta parte como del pensamiento crítico siento que lo pude disfrutar y aprender muchísimo también puede formar habilidades transversales y ahí yo mi invitación es que aprovechen mucho los cursos que da la católica el colegio de graduado en referencia a las habilidades transversales hay uno que yo recuerdo con mucho cariño que hoy día yo enseño hago clases y yo pensé que sabía hacer clases hasta que tomé el curso de habilidades transversales que te enseñaba en el fondo te enseñaba y yo digo yo soy una patúa me da vergüenza me gusta la Pamela que es de la facultad de educación uno pensaba que hacía bien clases y ahora después de hacer el curso pienso que lo hago un poco mejor seguramente me queda infinito pero me entregó herramientas que son valiosísimas ¿ya? otra cosa para mí fue súper importante descubrir la ética yo me enamoré mucho de la ética por un curso que tuve y eso la neuroética hoy día es un tema demasiado en boga hoy día se están discutiendo los neuroderechos y yo me pude involucrar en discusiones que tenían que ver con la política pública que tenían que ver con la neurociencia porque tuve puntos de inflexión dentro de mi formación doctoral con esto le liderazgo es diferente con estas oportunidades de salirte de tu pregunta de investigación y tener conocimientos que fueran un poco más allá mucho también con el mundo de la innovación y el tercer punto yo creo que quizás es de los más decisivos y se conjuga mucho con los otros dos es el trabajo colaborativo o sea es un doctorado interdisciplinario desde la forma en cómo se gestan las conversaciones dentro de un curso donde hay físicos donde hay personas que estudiaron pedagogía donde habíamos médicos donde habíamos biólogos psicólogos entonces evidentemente eso es demasiado nutritivo y uno puede hacer trabajos colaborativos en relación a tu trabajo de investigación yo te agradezco que a mí se me abrieron las puertas para poder desarrollar parte de mi de mi trabajo de investigación en otras universidades eso no siempre es evidente a veces como que la buroplasia del sistema es tan grande que eso no se puede y acá se podía yo desarrollé parte de mis experimentos en la universidad de Chile pude postular a dos becas y ganar esas dos becas y poder ir a responder parte de mi pregunta que no se podía responder en Chile por temas metodológicos en Canadá y eso también me abrió una visión gigante y ahí el respaldo de la universidad fue de 200% y no solo trabajo colaborativo porque a mí siempre me gusta salir un poco de este esquema de solo tu pregunta de investigación en todo esto que era como más disruptivo que yo les contaba y pudimos colaborar con otros mundos colaboramos mucho con el mundo de las artes con el mundo de las comunicaciones y fuimos generando proyectos bien disruptivos en algunos que me acuerdo con mucho cariño durante la pandemia nosotros sentimos que había una necesidad de dar respuesta de la ciencia a las preguntas reales de las personas y generar una plataforma al principio súper tímida para lograr identificar cuáles eran semana a semana esas preguntas que tenía la población y fuimos convocando al mundo académico a los científicos para que trataran de dar respuesta desde la rigurosidad científica pero en los formatos nos quedamos cortos entonces ahí intentamos trabajar con la Javiera Contador y con Francisco Pérez Párez como todos destacados personas del mundo de las comunicaciones cómo hacemos que esto realmente se entienda que esto provoque que esto entretenga y salimos de los formatos tradicionales hicimos conversatorios con la Javiera mucho humor dibujos que explicaban como todos los fenómenos que estaban ocurriendo y fue una instancia maravillosa terminó esto convirtiéndose en una plataforma en su minuto de las plataformas científicas más relevantes fue un crecimiento exponencial fue convocando a muchos más científicos y eso fue porque había instancias de trabajo colaborativo hicimos un trabajo maravilloso con el mundo de la innovación trabajamos con el centro de innovación de la católica que a todos yo los invito a que toquen esa puerta porque de verdad que abre muchísimas instancias de colaboración y hay gente que está empapada de ganas de hacer cosas así que no todos son del mundo de la neurociencia pero de las distintas verdades que ustedes vengan yo creo que es un gran aliado hicimos esta instancia también super tímidos esta cuestión empezó a agarrar vuelo terminamos haciendo ruido apareció en prensa se repitió tuve una convocatoria impresionante entonces yo de las cosas que agradezco son estas tres los liderazgos diferentes que me inspiraron y me ayudaron a construir cosas distintas estas herramientas transversales que me entregaron y esta posibilidad de colaborar y de aprender de otros mundos que eran muy distintos a los míos y que fueron decisivos en mis vocaciones y en las herramientas que encuentro que hoy día entero hicimos mucho ruido generamos muchos proyectos y digo generamos porque de verdad que no fui yo sola fue un grupo que se fue contagiando que se fue motivando trabajamos nos ganamos obviamente que teníamos que postular a fondo perdimos mucho pero después finalmente terminamos aprendiendo y nos ganamos varios y yo me enamoré un poco de esto ya de lo social del impacto social que podía tener la ciencia y para poder cerrar hoy día yo trabajo haciendo varias colaboraciones que tienen que ver con mi línea de investigación hago clases que me encantan porque también uno puede provocar además de enseñar esta disciplina que me fascina que es la neurociencia pero también me he vinculado mucho con el mundo social mucho con el mundo de las políticas públicas hoy día soy presidenta de una fundación que se dedica al pensamiento crítico y a divulgar la ciencia que se llama Ciencia Impacta está por ahí el loguito pero también soy directora ejecutiva y esto es quizá lo que más tiempo me consume de la fundación Kiri que es un proyecto maravilloso que trata de vincular el mundo de la ciencia pero con el mundo de la acción social yo descubrí en estos años una fuerte vocación social y este proyecto se juntó un grupo de académicos de nuevo la colaboración pero también un grupo que tenía que ver con la incidencia pública con las políticas públicas expertos en el área de la educación expertos en el área de la salud mental de la medicina y también de la evaluación y se fue configurando este proyecto que busca hacerse cargo de una crisis social que tenemos hoy día súper importante que es de salud mental y lo que trabajamos es con factores protectores como es la educación socioemocional a partir de la escuela así que acá la guiña a la mamela y lo hacemos desde formatos innovadores entonces por ejemplo una de las líneas que nosotros trabajamos es el desarrollo de competencias socioemocionales a través de la robótica estamos colaborando con el centro de inteligencia artificial hoy día de la católica y con distintos centros y este es un proyecto bien grande que busca generar mucho conocimiento al respecto pero también trabajar desde el territorio y crear modelos que puedan crear un impacto hoy día estamos trabajando en la región metropolitana y en la región de la Araucanía estamos en dos escuelas impactando a más de mil niños y es un proyecto que a mí me mueve porque es esta conexión que les decía yo entre el saber pero no quedarse quieto con el saber sino también trascender al hacer así que eso ha sido este viaje ha sido maravilloso y yo siento que de verdad jamás habría tenido todas estas vueltas si no hubiera tenido una instancia y la oportunidad de desarrollar un doctorado en la católica que a mí me abrió muchas puertas muchas ventanas y me invitó a pensar fuera de la calle así que muchas gracias por la invitación muchas gracias Florencia para continuar damos la palabra a José Robinson debido al tiempo y ya que tenemos otra actividad les pedimos a nuestros expositores que si tienen preguntas las resuelvan por el chat y si no todo lo vamos a resolver posteriormente así que José Robinson te doy la palabra muchas gracias él es doctorado fue estudiante doctorado en química así que te doy la palabra para que puedas presentar que bueno buenos días a todos déjame compartir pantalla rapidito aquí pueden ver mi pantalla bien hoy les voy a conversar un poquitito sobre mi experiencia y mi doctorado en la UCED voy a presentarme rápidamente mi nombre es José Luis Robinson Dubón un poquitito de mi background yo soy licenciado en química por la Universidad de Panamá tengo una maestría en química en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos en la que logré realizar con una beca Fulbright entonces ¿cómo llego yo a la UCED? entonces para dar un poquito la anécdota y ponerle en contexto toda esta travesía como estudiante internacional para aquellos que están interesados en hacer esa experiencia que es gratificante y te llena de cultura en el 2014 en noviembre más o menos en Panamá había una feria de posgrado había distintas universidades de México Brasil y de Chile en eso tuve el placer y la distinción de conocer a la que entonces era la directora del colegio de programas doctorales que ahora se llama escuela de graduados la doctora y ella me entrega a mí el brochure y me dice profesor ¿por qué no postula la escuela de verano del 2015? y yo postulo a la escuela de verano y yo voy a la UCED a la facultad de química o sea tuve la oportunidad de poder hablar de primera mano con los profesores investigadores y el que fue mi tutor durante el doctorado y conocerlo y poder entablar esa conversación franca y directa que te permite llegar a los objetivos que tú quieres entonces ahora ¿qué fue lo que hicimos durante nuestros años? entonces para pintar un poquitito ustedes la historia nosotros llegamos en marzo del 2015 terminamos el doctorado en exactamente más o menos tres años diez meses por ahí más o menos defendimos la tesis en la defensa pública el 14 de diciembre del 2018 entonces ¿qué me aporta la UCED durante mis cuatro años de formación doctoral? primero coincido con los que más antecedieron fueron cuatro años de formación e investigación de primer nivel me dieron herramientas tanto científicas tecnológicas como la capacidad de poder discernir discriminar y poder elaborar propuestas de investigación todo eso es parte de la formación doctoral entonces dentro de mi formación yo fui a la católica como becario del entonces que ahora creo que se llama NIT y yo me fui con una beca de doctorado entonces la beca de doctorado de CONICY tenía distintas instancias en la que tú tienes derecho a distintos programas que se conocen como beneficios complementarios hay que postular a ello y competir y yo competí cuatro veces primero competimos dos veces y logramos dentro del marco de esos cuatro años hacer dos pasantías de investigación una en el departamento de química de Brooklyn College eso es en Brooklyn Nueva York que es la fotito que usted ve hacia el lado adquiero aquí en el árbol de Navidad eso fueron durante tres meses en 2017 luego en mayo del 2018 volvimos a postular en 2017 y nos ganamos otra vez otra pasantía de investigación esta vez durante dos meses en el University of Ottawa Heart Institute entonces fuimos dos años dos meses allá a trabajar ¿por qué le hago hincapié en esto? porque cuando uno está escogiendo la institución uno no quiere formarse uno tiene que pensar en la formación que uno lleva de alto nivel y todas las herramientas que te permite esa formación o sea el doctorado UC tiene la versatilidad que te permite a ti formarte como investigador del primer mundo y también tiene la posibilidad de que tú puedas ver otras cosas más allá y te complementa con los cursos transversales que te dan dentro de la escuela de doctorado inclusive más allá de eso nosotros postulamos en el 2017 a fondos complementarios que le entrega el escuela de graduados y me gané unos fondos y yo hice el primer workshop de química biológica que se realizó en la facultad de química ahora yo realizo mi investigación bajo la tutela del doctor Denis Fuente Alba en el laboratorio de química supermolecular y fotobiología de de la de la ahora facultad de química y farmacia en mi época se llamaba facultad de química y cuando tuve a punto de frenar se cambió el nombre de la facultad de química y farmacia ahora ¿qué me aportó eso entre mi formación? producto del trabajo dentro del laboratorio y con las colaboraciones logramos generar ocho publicaciones en revistas indexadas de alto impacto que están indexadas tanto en Scopus como en JCR o sea de esas ocho publicaciones yo soy primer autor en cinco y soy autólogo de correspondencia en dos de ellas también aparte de eso pude tener una formación que es lo que mucha gente se pregunta la formación extra esa parte de ir a los congresos cuando yo participé de cuatro congresos internacionales lo importante de Chile como país y epicentro para la investigación es que muchos de los congresos internacionales que se realizan en las distintas disciplinas muchas veces tienen dentro del mismo Chile como anfitriones participé en dos de ellos uno que fue en Santiago y uno que fue en Piña del Mar luego dentro del mismo contexto de la beca que me había ganado postulé a lo que se conoce como gastos operacionales y me los gané dos veces eso me permitió a mí poder ir a un congreso en Bruno República Checa y presentar mi trabajo de investigación en el 2017 y luego fui a otro congreso en Dublín Irlanda en el 2018 y presenté a mi congreso de investigación entonces dentro de mi formación como investigador eso me dio suficientes herramientas para poder comenzar a encaminarme como investigador independiente que es lo que uno busca cuando estudia uno cuando busca una universidad uno piensa en la formación en el primer nivel uno piensa en todo lo que te va a ayudar y complementar para poder desarrollar tu futuro como investigador entonces ¿qué me aporta a mí esto? después de mi formación como doctor en química en la UC yo hoy en día soy el director del departamento de bioquímica de la facultad de ciencias naturales de la Universidad de Panamá hago hincapié en esto porque soy el primer director o más bien soy el director más joven que ha tenido el departamento en su historia así que yo considero que eso es un logro que me trae a mí al tapete haberme formado en la UC porque puedo aportar ideas novedosas entonces aparte de eso dentro del contexto de mi país hay algo que se llama el sistema nacional de investigación aquellos que si hay alguien de Uruguay funciona como lo que es de Uruguay funciona como el que hay en México entonces en nuestro país solamente 200 investigadores somos parte del sistema nacional de investigación en distintas categorías entonces uno de los requisitos es demostrar publicaciones con alto impacto y una formación del más alto nivel y eso me lo aporta la UC y el doctorado que recibe la UC bajo la tutoria del doctor Denis Fuentealvo entonces aparte de eso ¿qué otras cosas puedo decir que han sido las bondades de mi formación en la UC producto del área de investigación yo desarrollé mi tesis doctoral en el área de terapia fotodinámica del cáncer entonces esa es una área multidisciplinaria yo fui desde síntesis hasta todos los estudios biológicos que trabajé con cultivos celulares toda esa formación me la llevé entonces ¿qué me permitió eso? generar una red de contacto robusta a lo largo de toda América tengo colaboraciones ahora en Estados Unidos en Canadá en Chile trabajo con otros investigadores de otras partes de Latinoamérica y ahora el año pasado producto de mi formación al parecer José se quedó pegado en unos escuchas lamentablemente eso puede tender a pasar por el tema de el internet creo que debido al tiempo daremos el paso a el question and answer de becas beneficios e internacionalización el cual será respondido por nuestros panelistas de la escuela de graduados agradecemos a todos los panelistas que estuvieron presentes el día de hoy indicarles que van a dejar sus correos en el chat por en caso que tengan dudas particulares del doctorado presentado para que los contacten directamente así que muchísimas gracias a nuestros panelistas Pamela Florencia Sergio Macarena Osvaldo que bueno lamentablemente tuvo que retirarse ya que era la una de la mañana en Sydney así que muchas gracias y bienvenidos al question and answer de becas beneficios e internacionalización José te pido por favor que veo que te estás reconectando que dejes tu contacto en el chat para que podamos pasar al question and answer y que demos por terminado el conversatorio muchas gracias a todos y bienvenidos a el resto de la otra actividad los panelistas que participaron en el conversatorio pueden retirarse de que creo que ya saben esta información muy valiosa así que muchas gracias y a todos ustedes muchas gracias Florencia y a nuestros grados y estudiantes que participaron un gusto verla Flo y varios que lo estoy viendo ya sé que Sergio que bueno verlos a todos así que mucho cariño bueno bienvenidos como decía Florencia a esta sección que es básicamente preguntas y respuestas de nuestra del área becas beneficios internacionalización que sabemos que son aspectos que a ustedes les podría interesar muchísimo estamos un poquito pasadas en la obra pero era importante dar este espacio a que puedan escuchar ustedes a nuestros propios graduados y estudiantes de cómo ellos vivieron su doctorado aquí en UC más que escuchar no a nosotros y ahora viene la parte un poco que sabemos que hay inquietud hemos recibido muchas respuestas dentro del formulario que les hicieran llegar en la inscripción y sin más vamos a pasar a responder estas preguntas asociadas principalmente hay muchas preguntas asociadas a financiamiento entonces ustedes probablemente ya me conocen yo soy Milagros Delgado estaba ayer acompañado Diego Cosmeli en el webinar yo soy la directora de gestión de la escuela de graduados y me acompaña María Paz Matamala que es gestora de becas y beneficios Daniela se me pierden la pantalla donde está Daniela Viñal que también es gestora del área de becas y beneficios también está Florencia Roncone que es un poco la líder de esta actividad todo el open house pero que tal vez es la coordinadora de internacionalización entonces por lo tanto ella también va a poder responder todos los temas de internacionalización y no sé si nos acompaña Bárbara Florencio probablemente no porque estamos con otro entonces este es el equipo de la escuela de graduados que vamos a responder sus preguntas entonces vamos a pasar a las preguntas del formulario y nosotros las hemos ido categorizando y yo voy a ir dando un poco la palabra a mis compañeras de trabajo para que vayan respondiendo las consultas nos hacían voy a ir agrupando ciertas consultas entonces voy a dar la palabra a la primera María Paz para que nos puedan comentar un poco sobre respecto a qué tipo de becas existen para los extranjeros qué beneficios cubre esta beca qué requisitos necesitan los postulantes para tener estas becas y si es que pueden postular al mismo tiempo a todas estas becas que tendría la universidad para poder estudiar un doctorado María Paz Hola buen día ¿me escucho bien? ¿me escuchan? ya super bueno como decía Milagro nosotros nosotros recopilamos las principales consultas que se que se dieron en el formulario y que son en general las principales consultas que tienen todos al momento de emprender este rumbo de iniciar un doctorado sobre todo en otro país así que bueno vamos a vamos a explicarles con en general el tema de las becas y siempre se pueden apoyar de de links les vamos a aprovechar de ir mandando links en a medida que vamos conversando para que puedan tener mayor detalle porque obviamente por el tiempo no les podemos dar todos los detalles pero bueno en general sobre las becas que existen para extranjeros nosotros en Chile tenemos la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que es la NID y la NID ofrece una beca de doctorado nacional que aplica para chilenos y extranjeros y es la principal beca de la cual se financian nuestros estudiantes extranjeros y chilenos y esta beca incluye la manutención el arancel una asignación para 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 gastos de salud entre otras cosas entonces esta es la principal beca de la cual se proveen nuestros estudiantes ya sea extranjeros como chilenos después de esta beca la segunda opción porque esta beca es competitiva hay que hacer una postulación es bien rigurosa y tiene varios que los vamos a ver en resumen después puede que se la adjudiquen como que no se la adjudiquen entonces en caso de no adjudicársela la universidad como beca interna cuenta con la beca BRI ya que es una beca que igual cubre arancel y mantención no en el mismo monto que la beca NID por eso es súper importante que postulen igual a la beca NID y es como la opción para quienes no se adjudican la beca NID ya se va renovando todos los años pero la idea es que igual todos los años los estudiantes postulen a la beca NID por otro lado nosotros recomendamos fuertemente que los estudiantes extranjeros postulen a los fondos equivalentes que ofrece su país de origen ya hay becas en otros países como la beca CENESID PRONAVEC y todas esas que igual ustedes como como ciudadanos de su país pueden postular pero si por algún motivo no 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 tienen esa beca y tienen que y tienen que postular a la beca BRI sí o sí exigimos postular a la beca de doctorado nacional NID ya no pueden dejar de postular a la beca NID bueno después ¿qué beneficios cubre la beca? en general la beca NID incluye una asignación de manutención anual que está ahora aproximadamente por 800 dólares mensual cubre el arancel del programa al que van a estudiar y una asignación anual para cobertura de salud y para aquellos que tienen hijos menores de 18 años un equivalente una asignación extra equivalente al 5% de la mantención mensual del becario ya o sea 5% de los 800 dólares y también la beca NID ofrece otros beneficios complementarios que se pueden postular durante los 4 años que estudian el doctorado si es que son becarios la beca BRI por su parte incluye una asignación de manutención mensual que está bueno los primeros 2 años son 385 dólares y en los 2 últimos años siempre y cuando aprueben su candidatura en el semestre que corresponde se ofrece 545 dólares ya y una liberación del 100% del arancel entonces como ustedes se pueden dar cuenta la beca NID es mucho más incluye más beneficio y un monto de mantención mucho mayor por lo tanto es muy importante que postulen a esta beca hagan la mejor postulación posible porque es bueno para ustedes y para la universidad requisitos de estas becas bueno en general bueno cada beca tiene su requisito específico pero la beca NID exige lo primero es ser alumno regular o encontrarse en un proceso formal de admisión en un programa de doctorado ya y acreditar excelencia académica en pregrado entre otra entre otros requisitos los pueden revisar en detalle en las bases de la beca NID de este año no sé si alguna de ustedes me puede ayudar mandando el link de la última convocatoria para que la tengan ahí para que puedan ver en mayor detalle los requisitos de la beca NID para la beca NID el principal requisito es haber postulado a la beca NID en el año en curso ya y acreditar no haber obtenido la beca NID ya porque estas dos becas son incompatibles ya acuérdense que la beca NID es una opción si es que no se adjudica la beca NID ya entonces nosotros exigimos acreditar haber postulado a la beca NID no haberla ganado y acreditar no haber quedado fuera de bases todos los otros requisitos también se pueden ver en las bases del último concurso que se encuentran en nuestra página web así que ahí por si pueden mandar el link para que lo tengan a mano también preguntaban si los trámites se pueden hacer en línea en general en estos tiempos la mayoría de los trámites se pueden hacer en línea o sea de partida la postulación a la beca NID y a la beca NID se hacen en línea ya nada es presencial ahora dependiendo de los documentos que necesiten para postular a cada beca claro puede que tengan que hacer trámites personales de forma presencial de repente apostillar los títulos cosas así pero la postulación en sí son en línea tanto para la beca NID como para la beca VRI pueden hacerlo a distancia y otra pregunta que se refirió es si se pueden realizar dos postulaciones al mismo tiempo en diferentes becas la verdad es que esto depende de la beca porque por ejemplo ustedes pueden estar postulando a la beca NID y paralelamente a una beca de su país ya sea Pronavec CNSID la que ofrezca su país y si se llegaran a adjudicar ambas becas tienen que ver si estas son compatibles ya ahí depende tienen que averiguar bien eso las becas VRI son incompatibles con otro tipo de becas externas por lo tanto en caso de postular a la beca VRI tienen que acreditar no poseer no haberse adjudicado ninguna de estas becas externas por eso nosotros nosotros abrimos el proceso de postulación de becas VRI justo el día que se publican los resultados de la beca NID entonces una vez que se publican los resultados el alumno que se las adjudica sabe que no necesita postular a la beca VRI y si el alumno no se las adjudica procede a postular a la beca VRI con sus resultados de NID le doy la palabra a Milagros que va a seguir con las siguientes consultas gracias Mara Paz sí es súper importante lo que mencionaba María Paz y quisiera enfatizar en algo no hay una diferencia o una diferenciación ni en las becas ANIT ni en las becas VRI para postulantes extranjeros o nacionales es decir tienen el mismo acceso de las becas entonces yo puedo puedo leer de las preguntas que puede haber alguna preocupación de los estudiantes extranjeros que piensen que hay becas específicas para ellos o ciertos requisitos diferentes y no es así donde los estudiantes extranjeros tienen acceso a la misma beca ANIT del gobierno chileno y la misma beca VRI de la universidad católica entonces en ese sentido no hay ninguna diferenciación por cierto hay algunos requisitos o documentación que pudiera variar porque se les piden ciertos certificados que se yo pero en realidad ni los puntajes ni no influyen nada la procedencia de los estudiantes ¿de acuerdo? y como les decía María Paz es bien importante y ahí en el chat veía veía que hay hartas consultas respecto de la postulación al programa la postulación a beca quisiera enfatizar que lo primero es que postulen al programa nuestros programas de doctorado son programas muy exigentes académicamente en cuanto a los procesos de admisión de selección entonces si los programas son aceptados pasan por el proceso de selección del programa normalmente la gran mayoría y así se los contábamos ayer el noventa y tantos por ciento de nuestros estudiantes estudia con una beca entonces lo principal es estar aceptado en el programa porque ya sea que se van a financiar por la beca ANIC que es esta beca del gobierno que cubre la mantención cercana a los ochocientos dólares liberación de arancel y otros beneficios o en caso de que no tengan esa beca ANIC pero queden dentro de bases van a obtener la beca BRI que es la beca nuestra interna que también libera el arancel tiene un estipendio mensual de manutención un poco inferior cercano promedio a los quinientos dólares mensuales ¿sí? y también tenemos algunos otros beneficios para internacionalización y en el peor de los casos en el peor de los casos si no tienes ninguna de esas becas y el programa y usted es aceptado por el programa y el programa lo apoya y lo respalda puede tener una beca facultad que es una liberación del arancel de la facultad no manutención pero liberación del arancel es decir que no van a pagar entonces por eso es que nuestros cálculos nos hablan de más del noventa por ciento que tiene alguna de estas becas completas arancel y mantención y un porcentaje muy menor que solamente por ejemplo tiene la liberación del arancel la beca de estudios por así decirlo pero no tiene mantención ahora nuestras becas es súper importante que esto las becas BRI y las becas ANIT dan oportunidades de poder postular año a año entonces no quiere decir que la primera vez que uno postula una beca si no se la gana ni ANIT ni la BRI ya no va a estudiar el doctorado con ninguna beca normalmente nuestros estudiantes se ganan las becas al segundo año porque construye mejor su currículum sobre todo los extranjeros tiene mayor mayor habilidad para poder postular al sistema ANIT entonces todos los años hay esta oportunidad posibilidad de poder postular a la beca ANIT a la beca BRI y financiar sus estudios de doctorado ¿de acuerdo? entonces vamos a pasar a otras preguntas y ahí Daniela te pido apoyar nos preguntaban si es que un alumno que está estudiando un magíster sin beca no las becas del gobierno puede acceder a una beca del doctorado y se podría postularse al doctorado estando todavía en el magíster y también nos preguntan bueno las becas para los extranjeros que ya las respondimos las obligaciones que tienen estos becarios cuando tienen una beca ANIT o BRI si que las becas cubren traslados al país al país me imagino pasajes de su país de origen hacia Chile y bueno las becas cubren que rubros cubren que ya lo mencionaba María Paz ¿sí? vamos Daniela ya siguiendo obviamente con las preguntas y retomando lo que estaba diciendo Milagro ya una de las preguntas era si estoy estudiando un magíster sin beca ¿podría acceder a una beca de doctorado? en definitiva no hay inconveniente se puede acceder a una beca de doctorado tanto del Estado como una beca interna y también esa misma pregunta decía si podría postularme para doctorado acabado mi magíster se recomienda siempre que se finalice su magíster considerando que siempre deberá existir una dedicación exclusiva según lo que le vayan exigiendo los programas entonces igual eso tienen que verlo obviamente con cada programa de doctorado otra de las preguntas eran ¿cuáles son las obligaciones del postulante al momento de obtener una beca? y principalmente nosotros lo que les exigimos es que debe tener obviamente una dedicación compatible con las exigencias del programa principalmente comprometerse a lo menos unas 40 horas semanales equivalente a 40 créditos obviamente permanecer como alumno regular en el programa cumplir con el reglamento del alumno y obviamente postular todos los años obviamente a la beca ANIT para poder hacer renovación de la beca BRI y también obviamente acreditar la obtención del grado académico dentro de los plazos establecidos ¿ya? otra de las preguntas era si las becas cubren el traslado de ida al país de Chile lamentablemente no ni la beca ANIT ni la beca interna que es la BRI cubre este ítem en relación a traslado solamente están asociados a aranceles y manutención y en esa misma línea las becas también había una que decía si las becas cubren el costo de manutención transporte investigación como mencioné anteriormente la beca ANIT y la BRI cubren principalmente liberación de arancel y manutención en el caso de la ANIT como lo repetieron varias veces pero vamos a seguir insistiendo son 800 dólares en relación a la beca ANIT y en el caso de la beca BRI en los primeros cuatro semestres nosotros entregamos aproximadamente 400 dólares y luego que la persona aprueba su examen de candidatura nosotros le entregamos un monto de 545 dólares aproximadamente por los últimos cuatro semestres gracias Daniela si es importante que tengan claridad de este tema de los fondos son fondos para manutención y la manutención usted la puede dedicar a lo que usted quiera de la mantención y lo que mencionaba yo ayer hay una diferencia entre la beca ANIT que da 800 dólares cercanamente y nuestra beca interna BRI que da cerca que 500 dólares es inferior entonces por eso es que nosotros promovemos y apoyamos mucho a los estudiantes para que puedan hacer una postulación exitosa a las becas ANIT ¿de acuerdo? entonces y la gran mayoría de nuestros estudiantes se la ganan entonces hay un proceso de apoyo como se lo mencionaba ayer que parte en octubre hasta diciembre que es el programa de apoyo a la postulación a las becas ANIT donde hay simulaciones hay tutorías y demás ¿de acuerdo? importante también mencionarles claro estas becas ambas becas ANIT y la BRI hay una exención de arancel es decir el alumno no tiene que pagar el arancel del doctorado casi nadie paga ese arancel del doctorado se le libera el 100% del arancel del doctorado y además da estas coberturas que ya lo mencionaban de manutención y demás alguien también preguntaba ya lo habíamos respondido el tema de los rasgos un poco pero alguien también preguntaba si es que hay un límite de los cupos para que el estudiante que ingrese en realidad no hay cada programa tiene una cantidad de vacantes por así decirlo cada doctorado tiene un grupo de académicos que se llaman claustros doctorados que son los que están habilitados para dirigir tesis entonces dependiendo mucho del tamaño de claustro de la infraestructura y demás es que definen ciertas vacantes los programas de doctorado yo les mencionaba hace un momento que son muy son bastante exigentes en lo académico por lo tanto lo principal el foco principal de ustedes es poder postular bien al programa ser aceptado en el programa cada programa tiene sus exigencias pero hay entrevistas les piden currículum y demás y la idea es que ustedes sean aceptados por el programa y después o paralelo cuando estén en este proceso de postulación postulan a las becas a NID y después a las becas a las becas internas a las becas de acuerdo Florencia nos hacían una consulta internamente sobre el apoyo para los alumnos extranjeros o postulantes extranjeros para los trámites migratorios si es que nosotros proveemos algún apoyo algún servicio para facilitarles la obtención de la visa y también nos mencionaban sobre la cotutela la doble cotutela el doctorado al beneficio de una doble titulación ¿no? y qué apoyos nosotros tenemos en nuestra universidad y también en la beca NID para obtener un doble grado o lo mismo que pasa con los intercambios de participación del congreso en todos los temas de internacionalización perfecto gracias Milagros bueno primero que todo por el tema del servicio de migraciones nosotros nuestra universidad cuenta con una vicerrectoría de asuntos internacionales en la cual hay una persona asignada que es una gestora de acompañamiento para postdoc doctorados y magíster esa persona es con quien ustedes se van a contactar una vez que ya son adivinos en el programa y debido al cambio de ley que ocurrió el 12 de febrero del año pasado hubieron ciertos cambios particulares entonces ahora todo el proceso de visas se hace a través del servicio nacional de migraciones una vez que ustedes ya son aceptados en el programa nosotros nos derivamos con la persona de la vicerrectoría de asuntos internacionales para resolver todas sus dudas y que ustedes tengan todos los lineamientos respectivos para la gestión de la visa y todos los aspectos migratorios que se requieren asimismo nosotros les enviamos una guía para estudiantes extranjeros donde también se detalla muy específicamente los pasos que ustedes requieren y todas las necesidades que puedan tener frente a esta situación migratoria referente al tema de cotutelas que Milagros preguntaba y la doble titulación es muy importante las cotutelas para la obtención de doble grado con otra institución extranjera se hacen con convenios específicos que podría tener el programa doctorado o bien con algún convenio general que la Pontificia Universidad Católica tiene que quiere decir nosotros mantenemos convenios generales para que todo estudiante de doctorado pueda acceder a la doble titulación con ciertas universidades o bien el programa en particular presenta esta opción de un convenio de doble grado con tal universidad extranjera es importante que ustedes cumplan ciertos requisitos que nos contacten previamente que organizen su cotutela con mucho tiempo de anticipación ya que el trámite se demora y es importante que siempre estén en contacto con su programa con nosotros la escuela de graduado y ciertos lineamientos que nosotros les entregamos al momento que ustedes expresan interés de realizar la cotutela de doble grado en el extranjero así que cada una de esas situaciones se ve caso a caso y nosotros los vamos orientando también en nuestra página web tenemos información sobre las cotutelas de doble grado grado conjunto que son particulares para ciertos programas y donde van a poder encontrar toda la información gracias Florencia mencionar tanto la beca NIT como en nuestra escuela de graduados que no está vinculada a la beca B pero tienen concursos para poder financiar una cotutela doble grado que normalmente exige pasar un año de estadía en la universidad de destino en la universidad donde se va a sacar el doble grado entonces hay un financiamiento de esa cotutela del cual tiene NIT tiene fondos para ello y también nuestra escuela de graduados también tiene un concurso para poder adjudicarse esos fondos y también mencionaba hay una persona en las preguntas que me suelen llegar no solamente para cotutelas sino tenemos como lo mencionábamos ayer y ustedes si realizan nuestra página web van a poder darse cuenta de que hay un foco muy importante en la internacionalización un requisito de graduación para todos los estudiantes de doctorado es haber realizado una estadía en el extranjero entonces nosotros tenemos fondos para poder apoyar a los estudiantes a realizar un estadía en el extranjero porque además es un requisito de graduación además tenemos otros fondos de nuestra escuela de graduados exclusivos para alumnos de doctorado para asistir a congresos ya escuchaban a Robinson como él hizo bastante uso de esos fondos tanto de NIT como de la escuela de graduados para ir a asistir a congresos hacer pasantías organizar un seminario y demás entonces depende mucho también de la motivación del estudiante en poder hacer uso de esos fondos preguntaba en el chat y también en el formulario si es que estos fondos de las becas alcanzan para vivir en Chile yo se los comentaba ayer también alcanza para vivir como estudiante sin duda cada vez y eso no es un tema de Chile solamente un tema mundial con inflación y con todo el costo en la vida hemos tratado de ir ajustando al IPC o a esta inflación los valores de la beca la beca NIT se reajuste de acuerdo a este índice de precios y esto alcanza para estudiar como para vivir en Chile como un estudiante probablemente en una pensión en un departamento compartido en casinos y solo no con familia eso es importante que ustedes lo consideren porque ni la beca NIT entiendo que da un estipendio creo por hijo ahí me ayudan chiquillas con eso no estoy tan segura pero la beca NIT no entonces es para el estudiante entonces alcanza alcanza a vivir en Chile como un estudiante pero también es importante que consideren de que hay ciertos beneficios hay ciertas otras oportunidades para complementar esa beca pero va a depender de cada programa muchos de los académicos y en bastantes programas los académicos tienen sus fondos de tienen sus proyectos de investigación donde usualmente los estudiantes trabajan junto con ese director de tesis con ese académico en estos proyectos de investigación y pueden complementar ciertos apoyos hay ayudantías es decir los estudiantes pueden ser ayudantes de pregrado pueden ser mismos ayudantes de nosotros de la escuela de grado que también tenemos concurso y son pagadas algunas ayudantías entonces hay ciertas oportunidades para poder complementar esta manutención con otro tipo de apoyo ¿de acuerdo? en los proyectos de investigación de los profesores y demás también nos preguntaban por ahí que si es que es necesario renunciar a un trabajo si es que tienen la beca ANIT no ANIT no exige eso pero si exige y tanto nuestra beca también que poder tener una dedicación prioritaria al doctorado ¿no? entendemos todos nuestros doctorados son presenciales y son de dedicación completa por así decirlo aun cuando hay algunas áreas que y sabemos porque es una realidad sobre todo en letras sobre todo por los que son profesores en ingeniería que los estudiantes de un doctorado trabajan trabajan y tienen cierta tienen cierta dedicación aun a sus a sus trabajos usuales a lo mejor con una reducción de carga laboral pero obviamente necesitan complementar la beca es importante que tengan conciencia de que el estudiar un doctorado aquí o en cualquier parte es un compromiso muy importante hay una fuerte carga de trabajo de investigación ya también hay un tema de desarrollo de habilidades y además hay mucha oferta de cursos y otros y otras temáticas que desarrollar que es importante que es una decisión debida por así decirlo de un compromiso que probablemente en algún momento va a ser incompatible con cierta dedicación laboral y menos a un 100% entonces porque si no no va a ser viable poder sacar un doctorado en los tiempos que se requiere y en la dedicación y con las exigencias que tiene nuestra universidad ¿de acuerdo? entonces eso por una parte hay Florencia nos preguntaban también yo creo que es importante que a lo mejor tú puedas tú puedas responder esta pregunta ¿cuál es la importancia y el peso que tiene haber estudiado doctorado en comparación de serlo con uno en el extranjero? Perfecto gracias milagros a ver para que para denotar la importancia la Pontificia Universidad Católica es una de las mejores universidades en Latinoamérica recientemente fue rankeada dentro de las 120 mejores por tanto ustedes están siendo admitidos en una universidad de prestigio de calidad internacional con renombre internacional la cual también les refuerzo de que es una es la única universidad que pertenece a la red 21 Universitas 21 que es una red de gran importancia a nivel mundial con partners como Queensland tenemos partners dentro de esa red que son súper valorados para el tema de el desarrollo de investigación de oportunidades de oportunidades de estudiantes doctorados en la cual nosotros también trabajamos activamente entonces en ese sentido la Pontificia Universidad Católica tiene un peso a nivel mundial es reconocida por sus partners por sus redes entonces si ustedes participan o tienen un doctorado en nuestra universidad claramente van a ser reconocidas frente a quizás otras universidades en el extranjero también tenemos amplias colaboraciones en conductas de las pasantías de investigación como les hablaba Milagros y somos una universidad que la gran mayoría de nuestros becarios obtienen las becas a NID que son becas del Estado entonces en ese sentido sí tenemos un peso a nivel nacional y mundial y ahí es importante a lo mejor enfatizar en la cotutela doble grado y en las pasantías no tendrían por qué elegir si por cierto si alguien tiene la oportunidad de hacer un doctorado en el extranjero con beca y todo también es muy válido pero con el sistema de internacionalización que tiene la universidad uno puede perfectamente sacar el grado en la católica y también a lo mejor sacar el grado bajo este sistema de las cotutelas doble grado en una muy buena universidad en el extranjero tenemos muchos casos exitosos y me atrevo a decir que en Chile somos la universidad que pionera y que tiene más grados en cotutela con otras universidades como por ejemplo en Estados Unidos Heidelberg Francia y otras más de muy buen nivel entonces tenemos estudiantes que han tenido el doctorado en la católica y también el doctorado en París 6 en Heidelberg y tienen ambos grados y han pasado más de un año de investigaciones en esas universidades entonces pueden tener ambos grados y lo mejor de ellos algunas ventajas de estudiar el doctorado en la católica como ya mencionaba Florencia lo decía en el chat más allá de los rankings que es reconocido acá hay un ecosistema de investigación bastante fuerte si ustedes lo mencionaban lo podían ver ayer en la presentación de Diego Cosmeli hay una infraestructura y un ecosistema puesto a disposición para la investigación que no solamente está radicado en los campos sino también a lo largo de todo Chile muchos laboratorios naturales y un foco muy fuerte en desarrollar no solamente el ámbito disciplinario de nuestros estudiantes sino también complementario en lo que es habilidades transversales proyectos docencia y en el segundo idioma lo cual creemos y estamos muy convencidos que le da un sello muy característico a nuestros doctorados y hace que puedan tener mayores opciones para su inserción laboral a futuro entonces es algo que creemos que es un sello y una ventaja comparativa respecto a otros programas de doctorado ¿de acuerdo? yo creo que hemos respondido a todas las consultas de la que teníamos yo hay alguna a lo mejor yo les sugiero que sigan nuestras redes sociales porque ahí nosotros estamos siempre tratando de informar todos los días de lo que está pasando como escuela de graduado entonces pronto cuando se van a abrir las becas ANIT cuando vamos a lanzar nuestro programa de apoyo a la postulación de ANIT también estamos continuamente posteando el programa que es lo que hay que hacer entonces lo primero que lo invito a revisar nuestra página web el programa desinterés las fechas de postulación los requisitos contactar directamente al programa respecto a las fechas y los requisitos de postulación y con ello empezar este proceso con el programa directamente y después en octubre nosotros abrimos todo el programa de apoyo a la postulación de ANIT porque ANIT empieza a subir las bases y hay un apoyo súper fuerte sobre todo a los estudiantes extranjeros para postular ANIT ¿de acuerdo? ahí hay varias preguntas que nos están haciendo las clases empiezan en agosto si las clases empiezan siempre en marzo la gran mayoría de los programas en marzo hay algunos programas como ingeniería por ejemplo que tiene ingreso en marzo y en agosto pero la gran mayoría empieza en marzo y los procesos de postulación se están dando ahora la gran mayoría de los programas están abiertos o pronto se va a abrir en agosto es el fuerte donde todos los programas están abriendo sus procesos de postulación entonces es súper importante que revisen nuestra página web porque ahí están de los 39 programas tienen una ficha de descripción donde están los costos donde está el perfil el jefe programa y un vínculo en la página web del programa donde están los requisitos de postulación al programa ¿ya? los procesos de postulación ANIT inician normalmente en torno al veintitantos de octubre y cierran la primera semana de septiembre ¿de acuerdo? y a los estudiantes extranjeros les simpatizamos mucho para que puedan revisar las bases anteriores no cambia mucho de año a año y por lo tanto pueden revisar las bases anteriores para ver los requisitos y contactar a nuestro equipo de becas para que puedan a priori antes de la apertura de las bases puedan abrir un poco a ciertas conversaciones con nuestro equipo que va a estar siempre dispuesto a poder ayudarnos ¿de acuerdo? yo creo que en virtud del tiempo porque sabemos que muchos de ustedes están inscritos en estas citas Research Speed Dating que les llamamos con académicos específicos donde van a poder interiorizarse sobre algunas líneas de investigación y las oportunidades de investigación entonces yo no quiero quitarles tiempo de esas tareas los dejo muy invitados a escribirnos y a revisar nuestra página web que está toda la información y también vía nuestro mail doctorados o el de concursos vamos a poder responder todas sus consultas todas las que ustedes quieran nosotros nos vamos a eso van a poner los correos ahí en el chat si no entren a nuestra página web doctorados UC.cl entonces es importante porque ahí está toda la información nos pueden inscribir y nosotros sabemos que el principal el principal la principal consulta siempre es sobre becas pero yo lo que yo les mencionaba la gran mayoría noventa y tanto porque estudia con una beca completa entonces lo importante es que ustedes puedan ser aceptados por un programa vean el programa fíjense mucho cuando vayan a tomar una decisión de estudiar un doctorado porque yo imagino si ustedes están acá es porque además barajan otro tipo de opciones en Chile o en Latinoamérica de estudiar un doctorado y fíjense en la acreditación solo quiero terminar mencionándoles eso nuestros programas están todos acreditados y qué quiere decir esto que son programas que han pasado por el ente regulador estatal donde hay una certificación de la calidad en cuanto a infraestructura perfil a plan de estudios a cuerpo académico y demás y todos nuestros doctorados son de las mejores acreditaciones a nivel del país entonces es sumamente importante que pongan en la balanza un poco todos los temas de financiamiento y sobre todo calidad en la formación de investigadores así que no quiero alargarme más para que ustedes por favor puedan asistir a sus researches dating y les doy muchísimas gracias al equipo que me ha acompañado y a ustedes por todas las preguntas que hay si alguna no alcanzamos a responder por favor mándenos el mail al que le están enviando las chicas en el chat y nosotros gustosos los vamos les vamos a responder los vamos a orientar si hay alguien había unas preguntas en inglés no sé si estaba la persona que habla inglés si hay alguien que necesita alguna orientación específica en otro idioma felices los vamos a cooperar y vamos a hacer una reunión o un Skype o un Zoom directamente con las personas que necesitan una asesoría mucho más personalizada así que bueno sin más vamos a dejar esta sesión hasta ahora para que ustedes puedan seguir con las otras actividades y esperamos que haya sido bastante rica esta instancia mañana les vamos a enviar un mail con una encuesta para que ustedes puedan seguir en contacto con nosotros con las grabaciones y demás y les deseamos una feliz tarde y esperamos que lo podamos ver a varios de ustedes en la bienvenida que hacemos prensencial el próximo año pero ya como alumnos de doctorado de cualquiera de nuestras instancias así que un abrazo a todos y muchísimas gracias por atender en esta instancia que ha sido bastante enriquecedora gracias